Jarbonta Davis, uno de los peleadores con poder en los puños que la gente paga para verlo y porque también quiere ver Knockout. En este caso, Jarbonta Davis ha demostrado tremendo poder en los puños y es considerado por muchos como la próxima cara del boxeo. Incluso algunos consideran que podría ser el reemplazo del canelo en el futuro. No obstante, debido a su gran talento y poder en cada uno de sus puños, veremos cuáles han sido los 5 mejores momentos, los 5 Knockouts de Jarbonta Davis que lo han puesto en la cima y por la cual la gente lo paga por ver. Jarbonta Davis, tal cual, se hizo famoso por patear traseros y dando grandes Knockouts. Número 5. Jarbonta Davis y Rolando Romero Dicho combate se llevó a cabo el 28 de mayo del 2022 dentro del monumental Barclays Center de Nueva York. En aquella ocasión, a pesar de que Rolando Romero iba haciendo una muy buena pelea, al final Jarbonta Davis reaccionó a tiempo y lo mandó a dormir en el sexto round. 5. Jarbonta Davis y Mario Barrios El 26 de junio del 2021, Jarbonta Davis se enfrentó con Mario Barrios en el State Farm Arena de Atlanta. En aquella ocasión, Jarbonta Davis logró colocar un Knockout sobre su rival en el onceavo asalto, siendo una de las mejores peleas de su carrera. 5. Jarbonta Davis cabe destacar que esa pelea la iba perdiendo. Al final, Floyd Mayweather le tuvo que decir que le pisara para que llegara a noquear a Mario Barrios. 6. Jarbonta Davis vs. Yorioarkis Gambua Jarbonta Davis y Yorioarkis Gambua se midieron el 28 de diciembre de 2019 en el recinto State Farm Arena de Atlanta. En dicho combate, Jarbonta Davis salió con la mano en alto ya que, con el poder de sus puños, logró poner un Knockout en el último round, noqueando así a Yorioarkis Gambua. 7. Jarbonta Davis vs. Hugo Ruiz Hugo Ruiz conoció el verdadero poder de Jarbonta Davis el 9 de febrero de 2019 dentro del Dickie Heart Sports Park en Carson. Dicho combate, el ex protegido de Floyd Mayweather logró noquear de manera fulminante a su rival en el primer round, uno de los knockouts más recordados y más aplaudidos y por el cual Jarbonta Davis ha sido recordado que fue la pelea de Jarbonta Davis vs. Leo Santa Cruz en el Alamodone de San Antonio, Texas. Leo Santa Cruz y Jarbonta Davis se vieron las caras el 31 de octubre de 2020. Luego de tener una pelea bastante cerrada, el campeón regular de la AMB consiguió conectarle un poderoso puñetazo al Méxicoamericano en el sexto asalto que ocasionó que no pudiera pararse y perdió por la vía del Knockout. Siendo este uno de los knockouts más recordados de Jarbonta Davis.